Desgarradores testimonios. Las denuncias contra la EPS de Barrios Unidos no se detienen, pero esta vez los usuarios ya no piden, suplican por sus vidas. Cada día la situación para estos ciudadanos empeora. En este momento Barrios Unidos me debe las autorizaciones y los transportes para asistir a la consulta a Barranquilla, porque me mandaron para Barranquilla. Primero me trasplantaron en Cali, estuve dos años, luego para Medellín, y ya en Medellín se acabó el convenio, en Barranquilla fue el 18 de julio. Tenía una cita, hoy 22 de agosto, a las 4 de la tarde fue unos exámenes, y mañana 23, a las 3 de la tarde, la cita con el neurólogo. Pues no pude viajar porque simplemente me dijeron que cancelara la cita, porque no fue posible que me consiguieran los transportes, sin razón alguna, que no pudieron. Y entonces ahí estoy, que estoy, no sé si voy a tener cita, una próxima oportunidad que me la programen. Y en estos momentos pues ya se me acabaron los medicamentos porque me los mandaron para un mes. Entonces los medicamentos son vitales. Si un trasplantado no tiene medicamentos, pues no vamos a poder vivir. Son realmente dolorosos los testimonios de estas mujeres que sufren cada vez más. Y vengo a exigirles que me hagan el favor, que nos cumpla con el tratamiento a todas las que estamos enfermas de cáncer. Yo, a mí, por la ineligencia de ellos, me tuvieron que vaciar el seno. Y ahorita estoy muy enferma y a mí me operaron. Y como quien dice, tapamos el marrano y lo tiramos a la cochera. Esta mujer no vale nada. Me siento muy enferma. Me mandaron a Cali. No nos quisieron dar ni siquiera los diáticos. Me mandaron a unos exámenes y me están vacilando con ellos. No veo forma de que me den los exámenes. Entonces yo necesito que me hagan el favor, me hagan los exámenes, que yo los necesito. ¿Y ya la vio la mastóloga, Ofelia? No. Además, todo lo que me envía el cirujano. Me mandaron a uno que me fue a buscar a sacar una cita con el cirujano. Tampoco me la vieron. Entonces yo estoy muy enferma, me siento muy enferma. Yo sé que ya tengo mucha edad, pero yo no me quiero morir así de esta forma. En el 2017 me diagnosticaron un cáncer. Le cuento que soy usuaria de Barrios Unidos. Con ellos he recibido un tratamiento, pero pésimo, pésimo. En junio terminé mis quimios. Y visité la mastóloga y ella me dijo que a los 21 días, después de terminar la quimio, tenía que tener la cirugía. La cirugía me la programaron para el 3 de mayo. Ya la fecha está terminando agosto y nada de autorizaciones ni con especialista, con el anestesiólogo. También tengo pendiente una aplicación de un tratamiento. No me han dado la cita con el oncólogo para que me recete el tratamiento. Ellas se sienten vaciladas, pues la EPSN y con el anuncio de la superintendencia cogió escarmiento para mejorar sus servicios. Soy una persona oncológica. Llevo dos años tratando, luchando con este mal. Barrios Unidos me han cumplido muchas cosas. Me han dado la operación, las radioterapias, pero me quedaron ya por fuera. Ese tratamiento hay que seguirlo porque el cáncer no da espera. El cáncer se le puede a uno regar. Yo tenía que seguir con un tratamiento por un año de trastrozumab y me lo suspendieron. Desde Cali me llamaron para una cita y Barrios Unidos no me quiso dar la autorización. Entonces yo les pido a ustedes, como personas que son, que si Barrios Unidos se quiere quedar, que nos ayude, que den las cosas, que no den puras mentiras. Están engañando a toda la gente. Les dan, bueno, la pasta milagrosa que es la sataminofén. Eso para las personas de cáncer no nos sirve. Eso, ustedes, por ejemplo, son personas tal vez poderosas, que tienen un poder. Si ustedes tuvieran esta enfermedad, pues se la tienen que pagar ustedes. Pero nosotros somos gente pobre, no tenemos de a dónde. Y eso sé que es costoso. Pero si se comprometieron con la salud, deben de cumplirla. Porque hay mucha gente, mucha gente que estamos padeciendo de este mal. Nosotros no pedimos enfermarnos. Nos dio por casabilidad. Pero entonces tampoco es para que nos tiran así. Y Barrios Unidos, si se quiere quedar, debe cumplir. No decirnos tantas mentiras. Haciendo ir la gente a tal parte que tienen convenios, llegan allá y no hay ningún convenio. Entonces todos tenemos que padecer este mal. Por favor, a todos les pido que nos ayuden. Muchas gracias. Los usuarios reiteran que están mendigando por un derecho cuando no debería ser la forma. Testimonios desgarradores de pacientes oncológicas que solo ven como su enfermedad las va asesinando de a poco.